En 2021, la industria del gaming recaudó alrededor de 180 mil millones de dólares, siendo mucho más rentable que la música y el cine juntos. De todo ese montón de pasta, los juegos de PC generan unos 36 mil millones de dólares y las consolas como PlayStation, Xbox y Nintendo generan otros 51 mil millones, para un total de 87 mil millones. ¿Dónde está el resto? Pues esa gran tajada que son los otros 92 mil millones se la llevan los juegos móviles. Entonces, ¿cómo es posible que los jueguitos de celular hagan más dinero que las consolas y los PCs? La respuesta está en la célebre frase, El gamer es un animal de costumbres. Este es el credo actual de la industria, que describe perfectamente la manera en que compañías como la ya citada y muchas otras nos ven a los jugadores. Y todo gracias a señores como este, quien hizo una presentación titulada Let's Go Welling o Vamos a Cazar Ballenas. Todo un experto en cetáceos pero que desconoce el significado de la palabra moralidad y no se pone ni pizca de rojo por eso. Te preguntarás, ¿y qué tienen que ver las ballenas con los videojuegos? Si pensaste que tiene que ver con nuestro peso corporal, te equivocas, porque todos sabemos que los gamers tenemos torsos instalados en acero a punta de Doritos y Coca-Cola. Internamente las compañías de videojuegos crearon términos para clasificar a los jugadores de acuerdo a sus hábitos de gasto, por lo que idearon categorías como las ballenas, los delfines y los pececillos. Las ballenas, o mejor conocidos como derrochadores, son aquellas personas que gastan la mayor cantidad de dinero en comparación a jugadores comunes, que aunque siendo solo alrededor del 1 o 2% del número total de usuarios de un juego, pueden aportar entre un 50 y 70% de las ganancias totales de un título. De ahí su importancia para esas empresas, porque pueden significar que los desarrolladores se compren un Ferrari o vivan debajo de un puente el próximo mes. Para dar una idea de esto, hay juegos que reportan tener ballenas tan grandes como los cojones que tuvo Don Matric al anunciar que la Xbox One tendría que estar siempre conectada a internet para poder usarla. Estos usuarios gastan miles o incluso millones de dólares en compras dentro de los juegos, aunque esto se hace más de forma acumulativa con transacciones entre los 20 dólares para las ballenas típicas y 50 para las megaballenas. Los jugadores VIP, un término más aceptado dentro de la industria, son tan importantes que las desarrolladoras hacen un seguimiento hasta de la frecuencia con la que hacen compras en sus juegos. Así crearon subcategorías para las ballenas, las rápidas y las lentas. Las rápidas pueden gastar fácilmente cientos o miles de dólares en una sola sesión de juego, mientras que las lentas van acumulando sus gastos en periodos largos, y que con el tiempo pueden empezar a gastar cantidades más grandes cuando se enganchan con el juego. ¿Y qué hay de los otros dos grupos? Como ya podrás adivinar, los delfines son aquellos que gastan más que los jugadores comunes para mejorar la experiencia de juego un poco, pero que no compran tanto como las ballenas. Son mucho más numerosos y aunque no llegan a aportar tanto como el primer grupo, son una fuente de ingresos muy estable. Y luego tenemos a los pececillos, los usuarios que hacen compras ocasionales o que se conforman con las características gratis de los videojuegos. Si has jugado a un jueguito de celular sin gastar un centavo, probablemente te sientas identificado con este último grupo, y hasta te sientas orgulloso de no caer en los trucos de los desarrolladores para gastar montones de dinero como las tontas ballenas o los delfines. Bueno amiguito, te tengo malas noticias. Los pececillos son la base de jugadores más grande de estos juegos, y a pesar de que parezca que no tienen relevancia, se les saca provecho porque son quienes se refuerzan el carácter social de un título, porque ayudan a crear comunidades y los hacen populares. Este grupo es el alimento para las ballenas, ya que estos juegos promueven la competencia feroz por el poder, animando a los usuarios a gastar más y más para tener ventaja por sobre los otros. Es tan asquerosa la manera en que se piensan algunos free to play para consolas y móviles, que sus supuestas políticas de cero tolerancia contra el acoso y el bullying no funcionan si uno de esos jugadores VIP tiene una cuenta bancaria lo suficientemente grande como para hacer que las compañías miren hacia otro lado si infringen las normas de la comunidad, porque internamente tienen tratos preferenciales hacia esos jugadores VIP que aportan grandes cantidades de dinero a sus ingresos. Tú, pequeño pececillo, puede que te estés preguntando ¿qué carajos hace que estas personas gasten tanto dinero en un jueguito móvil? Hay varias razones en realidad, y las empresas las conocen tan bien que ajustan sus sistemas de monetización para aprovecharse de los perfiles psicológicos de estos gamers. Una de esas razones es el deseo de vencer a los demás, y por ello no dudan en meterse la mano al bolsillo para obtener armas, equipamiento u objetos que les ayuden a infundir esa cálida pero desagradable sensación de terror en los pantalones de los demás jugadores. Una segunda razón es el solo hecho de poder presumir sus cuentas bancarias, adquiriendo los mejores artículos, o incluso puede ser para presumir pero a lo diva, comprándole al personaje los mejores trapos solo para llamar la atención y ganar prestigio. Y la tercera razón puede ser simplemente porque algunos llegan a involucrarse tanto emocionalmente que los lleva a comprar cosas para tener una experiencia más completa del juego, lo que en cierto punto puede llegar a convertirse en adicción. Ahora la cuestión es ¿cómo lo logran? ¿Cómo saben que funciona y que no para rentabilizar un juego al máximo? En la actualidad, muchas desarrolladoras incluyen equipos de científicos de datos y psicólogos que trabajan en conjunto para interpretar los comportamientos de los gamers y así diseñar los juegos de acuerdo a las estadísticas y perfiles que construyen estos equipos. En la charla que mencioné al principio, el tipo señala cuatro formas de progresión en los juegos habilidad, pagar, grindear y la suerte, para luego aconsejarle a la audiencia que deben evitar hacer juegos en los que se avance apoyados mayormente por la habilidad, porque los jugadores no verán la razón para pagar si pueden progresar a lo largo del juego confiando únicamente en sus destrezas. Es por eso que la estrategia más usada para avanzar en muchos juegos free to play es pagar para competir, que se apoya en las compras dentro del juego o el grindeo, y es la razón de que las tiendas de contenido dentro de esos títulos sean tan importantes. Si alguien lo quiere esperar para avanzar al siguiente nivel, la tienda de contenido está ahí para tentarlo a comprar artículos que le permitan acelerar su progreso o ayudarle a nivelarse dentro de la competencia de un juego. Aunque estas clasificaciones nacieron para los juegos móviles, también pueden aplicarse para los usuarios de consolas y PC que participan en juegos free to play, ya que las mismas tácticas de los juegos para celular también se usan desde hace mucho tiempo en estas plataformas. Por ejemplo, hay muchos videojuegos en consolas que usan técnicas de monetización tipo gadget, que funcionan igual que las apuestas, aprovechándose de la exclusividad y la aleatoriedad de los objetos para animarte a gastar dinero. Tenemos varios ejemplos, como FIFA, que con su modo Ultimate Team y sus sobres para obtener jugadores u otros objetos del juego, recaudan más dinero en un año que las ventas totales de Elden Ring desde su lanzamiento a día de hoy. Otro buen ejemplo es Genshin Impact, donde el concepto de ballena es muy conocido, porque entre sus jugadores hay quienes se empeñan en coleccionar los personajes, objetos o armas raras que el juego ofrece. Noten como he dicho las palabras jugador y usuario a lo largo del video como si fueran sinónimos, porque eso es en lo que nos han convertido las compañías de juegos como servicios y juegos móviles, en usuarios. Por definición, un usuario es alguien que tiene derecho a utilizar algo con cierta limitación, muy diferente al concepto de jugador, quien es alguien que participa de un juego por afición o diversión. Por supuesto, la gente puede divertirse y consumir juegos en línea por esas razones, pero esto nos da una idea más amplia de cómo ha cambiado la industria del gaming, que antes de la aparición de estas artimañas, nos daban juegos completos donde solo bastaban el tiempo que invirtieras y tu habilidad para desbloquear un montón de contenido extra, pero que ahora se centra mayormente en limitar nuestra experiencia y crear hábitos en nosotros, con la aplicación de diversas técnicas de monetización que se aprovechan de factores psicológicos sin que lo notemos. Jugando al abogado del diablo, puedo decir que tienen algunos motivos para hacerlo de esta forma, algo que discutí en el video que hice acerca del realismo en los videojuegos. Los tiempos y costos de desarrollo son mucho más largos actualmente, y no es fácil entregar nuevos juegos tan frecuentemente como se hacía antes. Es mucho más fácil hacer actualizaciones y crear nuevos objetos para un videojuego que ya está hecho, porque la inversión y el tiempo para producirlos es mucho menor. Sin embargo, las tácticas de monetización para adquirir esos pequeños artículos nuevos rayan en lo abusivo e inmoral, pero bueno, al fin y al cabo son empresas y su objetivo es el dinero. Hablaré con más detalle de las sucias estrategias que usan las desarrolladoras para hacer que la gente gaste dinero en sus juegos en mis próximos videos. Gracias por visitar mi canal, si te gustó el video puedes apoyarme en Patreon o compartiéndolo con quien quieras para continuar creando contenido similar. Te espero en el próximo video. Bye bye.